El Cementerio Municipal ¿Cuándo se dio cuenta que estaba habiendo un volumen inusual de fallecimientos en el municipio? Bueno, inmediatamente luego del huracán nosotros nos percatamos porque tuvimos que comenzar a construir inmediatamente, como puedes ver en esta área. Tuvimos que comenzar a levantar más de las fosas inusuales que teníamos en Espea. Nos estaba comentando el asunto del estudio de Harvard que usted ya venía denunciando desde febrero. Desde febrero yo estaba denunciando que ya la tasa de mortalidad de Nyabuco iba aumentando. Pero había casos particulares que nosotros conocemos de gente que murió por no tener los servicios eléctricos, por no tener toda esta situación que conlleva vivir el día a día. Y veo al gobierno como que trata de menospreciar ese estudio, de ponerlos en duda, porque no tiene el peritaje del Instituto de Ciencias Forense para que certifique lo que ellos están diciendo. Pero es que mira, esto es bien irónico, porque cuando una persona muere, que es llevada al Instituto de Ciencias Forense, el Instituto lo que vas a determinar de qué murió. Murió de un infarto, murió de un paro respiratorio. Pero el Instituto, si esa persona es de Nyabuco, no va a venir a Nyabuco a verificar el medio ambiente que rodeaban las condiciones de vida de esa persona. De que a lo mejor fue porque tenía una máquina de oxígeno y que tenía que tenerla 24 horas y que como no tenía la planta eléctrica, se colapsó. No recibió el tratamiento, a consecuencia de eso tuvo un paro respiratorio. El Instituto no hace esa investigación. Quiero que me relaten desde cuándo están sin luz y cómo ha sido esto de vivir sin luz, más de ocho meses casi menos. Pues estamos sin luz desde la primera tormenta. Irma. Irma. Y ha sido pues bien de bastante y hemos tratado de sobrevivir, porque no hay otra forma, ¿verdad? Sobrevivir, tratando de ser conformes con lo que enseñó la, ¿verdad? Por la naturaleza, porque no podemos pensar en otra cosa. Y hemos tratado de sobrevivir unos con los otros, ayudándonos unos con los otros. En algún momento al principio, ¿se vio en una situación que usted se preocupara? Porque sabemos que al principio no había comunicaciones, no había ambulancia en las primeras semanas. ¿Usted tuvo alguna situación? Sí, yo tuve situaciones, situaciones fuertes. Sabes que yo perdí las esperanzas, hasta las esperanzas de sobrevivir, porque no era fácil.